Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación, en generación, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buen día, Padre. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan diariamente a través de Radio Hogar y Radio Claret Digital. En este tiempo de cuaresma, el Señor siempre se muestre misericordioso. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Oremos. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha con el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor al justo de todas sus angustias. El Señor no está lejos de las almas abatidas. El Señor no está lejos de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, entramos en este ritmo de cuaresma. Se nos proponen varias cosas para crecimiento espiritual. Dentro de ellas está la oración. Hoy se nos habla también de la oración. Se nos habla del ayuno, de la limosna. También se añaden a la confesión de los pecados y otras prácticas piadosas, como el viacrucis. Y para no perder la perspectiva de cuál es el corazón de todo esto, hoy Jesús nos dice que lo principal debe ser la oración. No podemos tener en cuaresma una vida penitente si no tenemos detrás una experiencia de relación con Dios a través de la oración. Porque podríamos, no sé, enorgullecernos de tener una serie de prácticas piadosas y al final olvidarnos de a quién debemos la piedad, que es nuestro Padre del Cielo. De hecho, los judíos tenían muchísimas prácticas piadosas, además de normas de pureza legal. Y creían con eso que ya tenían ganada la misericordia divina. Jesús nos pone en perspectiva. Siempre nuestra religión debe estar orientada hacia el Dios que nos salva. Y no se queda así en una categoría muy elevada, el Dios que nos salva, sino con nuestro Padre, el que nos ama, el que nos creó. Con Él debemos relacionarnos. Ese Dios tiene una palabra potente. La primera lectura dice que como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi misión. Dios nos está hablando. Dios se dirige a nuestra vida, a nuestra propia realidad personal. Y nuestra respuesta será hacer siempre su voluntad. Podríamos decir, parte de nuestra respuesta ya es oración, porque la oración es un diálogo amoroso con aquel que nos salva. ¿Cómo respondemos a Dios? Bueno, con los actos de piedad, sí. Con la conversión de nuestra vida, sí. Pero también en ese diálogo de amor que tengamos con Él. Como les digo, no podemos estar construyendo una serie de penitencias sin tener en cuenta que al final debemos estar en sintonía con Dios, con el Padre de los cielos. A ver, entonces, ¿qué sucede cuando no se da ese diálogo? ¿Qué sucede cuando no se da esa oración? Pues nos convertimos en fariseos, en hipócritas. Y nos pasará lo que ya Jesús señala al final. No seremos capaces nosotros de perdonar las faltas de los demás. Y la consecuencia de esto, si no perdonamos, es que tampoco tendremos perdón de parte de Dios. Suelo decir que pasamos muy deprisa los padres nuestros en el Rosario, muy deprisa, como que no nos queremos enterar de que dice ahí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros nos ponemos nuestra propia sentencia o nuestra propia salvación. El perdón de los pecados que yo necesito de Dios en esta cuaresma pasa necesariamente también por el perdón que yo dé a los demás. Los demás, bueno, un mundo complicado. Pero para los unos y los otros, o sea, nosotros somos muchas veces también complicados para los otros. Queremos el perdón inmediato, pero luego no queremos dar perdón inmediato a los otros. solemos señalar, es que los demás son muy especiales, muy difíciles. Quizás los demás están diciendo de mí qué difícil y qué especial es este o esta. El espíritu de la conversión nos pone delante de un espejo y nos va a decir cuán bellos o cuánto nos falta todavía para modelar nuestra figura para que seamos imagen total de Cristo. La cuaresma es eso, no es autoengaño, no es escape, no es solamente purificación interior, es decir, como toda nuestra vida se configura o no con la voluntad del Padre. Es una de las insistencias del Padre nuestro. Hágase tu voluntad. En un mundo donde se valora la individualidad, el echar pa'lante solo a pesar de las circunstancias, Jesús nos propone confiemos en Dios, hagamos su voluntad. En este siglo de libertades, cada vez hay más libertades, vamos perdiendo de vista que nuestra libertad no será auténtica en cuanto no se someta a la voluntad del Padre de los cielos. Ahora, la voluntad del Padre de los cielos no es una cadena. no es un tropiezo, no es un estorbo, es al final nuestra auténtica felicidad. Cuando nosotros hablamos de libertades, muchas veces estamos diciendo déjenme hacer lo que yo quiera y nadie se meta, yo soy así, nadie me cambia. Eso es lo que decimos, por lo menos cuando no estamos muy enfilados en la fe. Hay una defensa de una libertad personal, pero al final es mi propia autodestrucción. Hago lo que yo quiero. Vivo en rencor, en odio, en egoísmo, me afano en los vicios, me pierdo en el amor desordenado. no descubro que Cristo me llama a mí directamente para tomar la cruz de cada día y seguirlo. Esa libertad o libertinaje nos puede perder. Oigan, que esto no es sólo hablando de los que están afuera y los que no van a misa, nos pasa a nosotros. Hay una rebeldía interior, cada uno lo descubre, ¿no? Yo creo que sí, yo la tengo también. Hay como una rebeldía interior del viejo yo que está diciéndonos constantemente ¿y por qué no lo haces así? Si tú tienes libertad, si tú eres fuerte, si tú tienes autoridad. Nos maneja, nos manipula. Ciertamente la tentación va por esa línea, es una insistencia desordenada, la del demonio, hasta cansarnos. Eso es la tentación. Una insistencia desordenada hasta cansarnos. nos asedia hasta cansarnos. La lucha de la fe consiste en decirle sí a Dios, sí a Dios. Bueno, y por eso fallamos, porque nos cansa el demonio en la tentación y al final, obviamente, tenemos que buscar el perdón de los pecados. en fin, no hay auténtica penitencia si no hay oración. No hay auténtica penitencia cuaresmal si no hay oración. Lo ha dicho Jesús en el gran Padre nuestro que hemos rezado. Segundo, no habrá perdón de los pecados si yo no perdono a mi prójimo. Clarito lo está diciendo el Padre nuestro y clarito lo subraya Jesús al final. Tercero, no habrá auténtica libertad personal si yo no me someto a la voluntad divina. Pidamos al Señor en este día esa gracia. Celebremos hermanos la misericordia de Dios que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo para que nuestra vida resplandezca con sus obras de fe y santidad. Oremos diciendo Señor escúchanos. Señor escúchanos. para que los obispos presbíteros y diáconos al participar de la mesa eucarística se unan más plenamente a Cristo y vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de manos oremos. Señor escúchanos. Para que todos reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la sangre de Cristo y respetemos su libertad y su conciencia oremos. Señor escúchanos. Para que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales y atiendan a las necesidades de los demás oremos. Señor escúchanos. Para que cuantos han sido llamados hoy a la eternidad reciban el don de la eterna bienaventuranza oremos. Señor escúchanos. Para que todos nosotros participemos activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivamos lo que hemos recibido por la fe y los sacramentos oremos. Señor escúchanos. Acoge Padre misericordioso las súplicas que te dirigimos en el nombre de Jesús tu hijo amado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Dios creador todopoderoso estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria gozada en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor gozada en el cielo santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Fidelio Bielca Julio Leonel Marlon Mélida Graciela Jacobo Héctor Robert Adolfo Pedro Ida Moisés Rosario Antonia María Luchía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a compartir la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles San Antonio María Claret los mártires de la familia claretiana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tu poder y la gloria a tu siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes como hermanos dense un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna el sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca las manos juntas poniendo la mano izquierda sobre la derecha si alguno se queda sin comulgar por favor avise comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de burlas misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios a ti a ti que habitas que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus de sus señores así están nuestros ojos en el señor esperando su misericordia a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia en este momento se hará la colecta les pedimos ser generosos con nuestra parroquia pueden realizar sus ofrendas vía yapi a nombre de iglesia santuario nacional a los hermanos que tengan calendario de sobres de la parroquia les animamos a hacer su donación en la cuenta bancaria o yapi el grupo claret se les informa a los usuarios de la cripta del santuario que a partir de este año se concretará el cobro de una cuota de mantenimiento para mayor información comunicarse al whatsapp 6127 6226 la parroquia está necesitando apoyo de voluntarios para el comité de higiene y salud si usted desea colaborar ponerse en contacto con el whatsapp de la oficina 6525 9931 o con los mismos voluntarios para visitar la cripta debe hacerse reservación al mismo número la matrícula para catequesis de primera comunión para niños y confirmación para jóvenes está abierta más información en el whatsapp de la oficina la atención presencial en la oficina parroquial es de lunes a viernes en horario de 7 am a 11 30 am sobre todo para trámites de funerales les animamos a apoyar la campaña parroquial de recolección de útiles escolares a favor de los niños pobres de Darien y barriadas gunas pueden traer su donación en especie o haciendo donación en la cuenta bancaria o IAPI iglesia santuario nacional la salida se hará de forma ordenada primero las filas de adelante hacia atrás se saldrá por la puerta que está frente a la capilla del santísimo les pedimos orden por favor no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa buenos días oremos concédenos señor por la celebración de estos misterios que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales aprendamos a amar las realidades celestiales por jesucristo nuestro señor amén inclinen la cabeza señor dios que tu bendición fortalezca a tus fieles que sea consuelo en su aflicción paciencia en las adversidades y protección en los peligros por jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden ir en paz demos gracias a dios tengan todos un hermoso día gracias gracias sea María tu corazón de todo el mundo la salvación sea María tu corazón de todo el mundo la salvación María tú eres mi madre María tú eres mi amor oh María madre mía yo te doy mi corazón oh María madre mía yo te doy mi corazón amén 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 Gracias por ver el video.